Señor, ¿usted sabe el griego del carro atmosférico para la calle de Anfune? El carro atmosférico, ¿para dónde era? De Anfune con 300 y pico ¿Usted lo había pedido? Pero por Dios, usted me dice que los dos nos pedidos tenemos la mierda que en el patio, usted me pregunta si ¿cómo ha pedido? Bueno, el mío tiene un respeto, señor, aquí son varios que tenemos el salario Bueno, ustedes hacen varios lo que tienen, pero los camiones no los mandan nunca, acá hay una de mierda que no se... ¡Ah! El camión se abre, pero sí Está bien, pero usted ya lo mandó Porque mire, le aseguro que es un tráfico de soretes acá impresionante, ¿no? Sí, sí, pero ¿de qué carrera? De Anfune es 462 De Anfune es 462 Sí, señor Bueno, yo le voy a decir que reclamó, porque a lo mejor habría tenido algún problema Sí, pero aparte decirle que reclamó, dígale que esto es una inundación, señor Estamos acá con los excrementos que te da vergüenza, ¿no? Vimos así una señora que es un sorete, ¿y qué? ¿para qué le voy a contar? Yo voy a llamar dentro de media hora a ver si te tiene alguna novela, ¿sí? Bueno, muy bien